Aplausos 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 ¡Empieza la clara! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Bien, dale! ¡Dale! 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 ¡Aquí lo tenéis! ¡Porque se reenchó! ¡Aquí lo tenéis! ¡Vamos! ¡Atacaré! ¡Empieza! ¡Aquí lo tenéis! ¡Gracias! ¡Poné la cara, poné la cara! ¡Poné la cara, sacá la cara! ¡Poné la zona, un patrón a ocupar! ¡Cuatro minutos, sale! ¡Mira la guarda, la cesta en gancho hay! ¡Dale, de probar lo recupero, sale! Vamos a trabajar a la zona, atacar, atacar a la mujer, mujer, no dice la risa, mujer, dale el crack para él, mande papá, de él Qualcomm... para la gente diga que ella no tiene esa ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Dos minutos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Hace que pasamos! ¡Hace que pasamos! ¡Vete a la presión que se casa! ¡Aquí la presión! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 Un minuto, Ale. Un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto.